La Piazú 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 No hay motivo ni razón, solo veo en mi lugar Búscate otro corazón con el que puedas jugar Tengo ansia de besarte, tengo ansia de besarte Búscate otro corazón con el que puedas jugar Tengo ansia de besarte Tengo ansia de besarte, tengo ansia de besarte Ahí estuvo la interpretación de las parejas que llegaron a la final del estilo veracruzano Muchas gracias por las parejas 104, 159 y 92 Que se escuchen las palmas por favor, que se vean palmas dignas, dignas de un concurso nacional de Guapaco